A ese hombre que te pide amor, no lo hagas llorar Tú eres todo para él, y ya jamás a ti podrá renunciar Su pecho encierra tantas cosas que te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento en que tú lo quieras oír Se fue esperando que le des una oportunidad Pues el dolor se va a tener que le enseñó que eres tú tu verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú eres su locura, ya no lo haga sufrir Te dice que su vida y de amargo dolor Te causan que decirte que ese hombre soy yo ¡Gracias por ver el video! Se fue esperando que le des una oportunidad Pues el dolor de no tener que le enseñó que eres tú tu verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú eres su locura, ya no lo haga sufrir Te dice que su vida y de amargo dolor Te causan que el decirte que ese hombre soy yo Te dice...